La razón por la que nunca debes meter los huevos al refrigerador. Reduce las arrugas nasolabiales sin rellenos ni cirugía. Truco efectivo para blanquear tus almohadas y el colchón de tu cama sin usar una gota de cloro. Tres errores a limpiar las orines de tu perro que multiplican el mal olor. Cuando regresamos del súper, lo primero que solemos hacer es guardar todos los alimentos que van en el refrigerador con el fin de evitar que se echen a perder, como son la leche, el jamón, verduras y los huevos. Si eres de las que guardan los huevos en el refrigerador, te tenemos una noticia. Los huevos no deben refrigerarse. Tal vez lo hagas creyendo que así se mantendrán en buen estado. Pero lo cierto es que estos pueden ser portadores de salmonella y lejos de lo que se cree, el frío es el ambiente ideal para que ésta prolifere y hasta condamine el resto de tus alimentos. De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, la infección por salmonella es una enfermedad bacteriana que afecta el aparato intestinal y la vía de contagio es a través de consumir agua o alimentos contaminados. La infección por salmonella puede salir de los intestinos y llegar a otros órganos, lo que puede poner en riesgo la vida de la persona. La salmonella se da por comer, entre otros alimentos, huevo crudo o poco cocido. Los principales síntomas de salmonella son diarrea, vómito, fiebre, heces con sangre, náuseas y dolor de cabeza. Ahora ya lo sabes, la razón por la que no debes meter los huevos al refrigerador y si ya lo hiciste y presentas uno o más síntomas de salmonella, acude de forma inmediata a tu médico para que te cheque, te diagnostique e indique el tratamiento a seguir. Después de las patas de gallo, las líneas de expresión entre la nariz y la boca son las más recurrentes. Antes de rellenarlas, decimos cómo reducir las arrugas nasolabiales sin rellenos ni cirugía. También llamado surco nasogeniano, se forma con el paso del tiempo por dos factores principales, la gesticulación y el envejecimiento del rostro. Si los tratamientos estéticos no te convencen, hay otras opciones para disimular estas arrugas. 1. Masaje en el surco nasogeniano. Realizar un masaje facial antes de dormir relaja la zona y estimula la formación de fibroblastos, mejorando las fibras de colágeno y ayudando a la firmeza de la piel. Comienza con unos pellizcos intensos entre el labio superior y la comisura de la boca, hacia arriba y finaliza con pellizcos más suaves, enfocándote en estos surcos. 2. Cuida tu rostro mientras duermes. Al dormir de lado, recargas tu rostro sobre la almohada, lo cual contribuye a marcar las líneas de expresión. La recomendación es dormir boca arriba y elegir texturas suaves en tus almohadas, como la seda. Finalmente, al despertar, masajea tu rostro para estimular la circulación. 3. Apuesta por el ácido hialurónico. Mantener nuestra piel hidratada no solo ayuda a prevenir las arrugas, también a reducir su apariencia. Elegir una crema con ácido hialurónico ayudará a darle empujón a nuestra piel, pues es un excelente humectante y estudios apuntan a que contribuye a aumentar la elasticidad y reducir la profundidad de las arrugas. 4. Combate las arrugas con retinoides. De acuerdo a la Harvard Medical School, los retinoides aumentan la producción de colágeno, por lo que tienen un importante poder anti-envejecimiento. Uno de los integrantes de esta familia es el retinol. 5. Búscalo en la fórmula de los productos de tu rutina de skin care para rellenar y corregir las arrugas. Recuerda que para prevenir las arrugas masolabiales, cuidar nuestra piel por dentro y por fuera es clave. Además de mantener la piel hidratada, hay dos consejos muy importantes. Usar protector solar y evitar fumar. Ahora que ya sabes cómo reducir las arrugas masolabiales sin rellenos ni cirugía, aplica estos trucos y aleja el envejecimiento prematuro de tu piel. Tener una cama completamente limpia es indispensable para favorecer nuestro descanso, ya que todo lo acolchonado tiende a acumular polvo, células muertas y es el hábitat perfecto para la proliferación de los ácaros, los cuales afectan la salud al generar problemas en la piel, alergias y asma. Aplícate con este truco efectivo para blanquear tus almohadas y el colchón de tu cama sin usar cloro. Lo más recomendable es que cambie las sabanas por lo menos una vez a la semana, así como limpiar el colchón y las almohadas mínimo tres veces al año. Para despercudir tus almohadas necesitarás 3 litros de agua, 1 cuarto de agua oxigenada, el jugo de 5 limones, 200 gramos de detergente para ropa, agua caliente, 200 gramos de jabón para trastes y 125 gramos de borax. Modo de aplicación Paso 1. Mezcla perfectamente los 3 litros de agua y el agua oxigenada junto con el jugo de limón. Posteriormente, reserva la mezcla para utilizarla más adelante. Paso 2. Revisa que la etiqueta de tus almohadas indique que puede lavarse en máquina. Retira la funda o cualquier protector que tengan tus almohadas. Paso 3. Pon a llenar la lavadora con agua caliente. Agrega el detergente, el jabón de trastes y el borax e inicia el ciclo de lavado durante unos segundos para asegurarnos que el detergente esté completamente disuelto. Paso 4. Mete las almohadas, agrega la mezcla que realizaste en el paso 1 y ahora sí programa un ciclo de lavado. Te sorprenderá lo blancas que quedarán tus almohadas como si fueran nuevas. Para blanquear el colchón necesitarás Un cuarto de vinagre blanco Un cuarto de agua oxigenada. Paso 1. Retira el exceso de polvo con la ayuda de un trapo semihúmedo. Si tiene manchas, puedes retirarlas con una mezcla de agua con bicarbonato de sodio. Paso 2. Vierte en un atomizador, rocía sobre las manchas y limpia con un trapo seco de manera circular para remover más fácilmente la mancha. Paso 2. Vierte en un recipiente el vinagre blanco con el agua oxigenada. Mezcla perfectamente. Humedece un poco con esta mezcla. Paso 2. Vierte en un recipiente el vinagre blanco con el agua oxigenada. Mezcla perfectamente. Humedece un poco con esta mezcla un trapo limpio. Frota contra el colchón hasta que desaparezca ese tono amarillento. Paso 3. Abre la ventana de tu habitación para que se airee y el colchón se seque por completo. Finalmente, tiende tu cama con sabanas limpias y listo. Así de fácil y rápido podrás blanquear tus almohadas y el colchón de tu cama para dormir a gusto. No se necesita tener una manada de perros. Basta con uno para saber que en ocasiones no importa la cantidad de cloro o jabón que se ponga. El olor de orines parece impregnarse en todo el suelo, sillones y en la casa. ¿Por qué la orina de los perros huele tanto y mancha? La respuesta está en sus componentes. De acuerdo a la Universidad McHill, la orina de estos amigos peludos tiene un exceso de nitrógeno. Esta concentración depende de la edad, sexo y de lo que coma la mascota. Por ejemplo, las hembras tienden a manchar más y también aquellos que tienen una dieta alta en proteínas. Ahora bien, ¿qué errores cometemos al limpiar los orines que multiplican el mal olor? Número 1. No atacas la mancha de acuerdo a la diferente zona en la que se encuentra. Es decir, no es lo mismo los orines en un piso de cemento que en una alfombra. Por consiguiente, la mejor forma de eliminarlo es la siguiente. Lo primero que debes hacer es colocar un papel para que absorba lo más posible la humedad. Después, extiende una capa fina de bicarbonato de sodio y deja reposar por toda una noche. Por último, aspira el lugar. Número 2. Usa espino u otras sustancias aromáticas. Encubrir el olor no lo elimina. Antes de ocupar alguno de estos químicos, acaba con la orina. Sobre la mancha coloca la siguiente mezcla. Mitad de vinagre blanco y mitad de agua. Talla y deja trabajar por 10 a 15 minutos. Ahora retira con una toalla y pasa un trapo con pino. Número 3. Utiliza las sustancias de higiene equivocadas. En ocasiones en los patios solemos utilizar amoníaco. Con el objetivo de eliminar el olor y la mancha. Pero esto puede activar más el aroma. Lo mejor es que laves con agua y jabón y con unas gotitas de cloro. Para reducir en lo posible el olor de la orina, es crucial que no dejes que se junte. Menos en tiempos de calor. Ahora sí no regañes a tu mascota. Ya sabes cómo eliminar correctamente el olor a orina.